Cuenta la leyenda que ya se gustaba Que se conocieron una mañanita Donde golpean las olas a María Guevara Una voz excepcional ahora en usted En esa hermosa isla de Margarita Que bueno, que bueno Gracias director Hoy conversando en nuestro espacio de usted Tiene la palabra a través de Somos TV Aventura TV del Sur y Canal y a nivel nacional Con el sacerdote jesuísta Alfredo Infante Nacido en Barranquilla Criado en el corazón de Maracaibo En esos barrios donde Bueno Nacieron Se fundaron Con esfuerzo y con atrevimiento De mucha gente Fueron procesos hermosos Si, como lo Eso también tenemos historia nosotros En el caso de Sierra Maestra Y bueno, y hoy anda En esta representación Y en este trabajo Tan importante de formación Formación humana Esa era la cártera El padre Choddy En el fe de alegría Y fíjate algo Da la impresión Se escribe sobre eso Se comenta Se habla De que La presencia del Papa Francisco Era necesaria En la iglesia católica Para refundarla Para refrescarla Para relanzarla Porque veníamos De una estructura decadente Que entre otras cosas No había logrado conectarse Con temas inherentes al ser humano Desde todo punto de vista Incluso Desde la propia Sexualidad El tema del aborto El tema de De los hombres En fin Y que al Papa Benedicto Le quedó grande Ese tiempo ¿Qué piensas tú? Mira, yo tengo una valoración Del periodo corto Del Papa Benedicto Muy buena O sea, yo suelo decir Que sin Benedicto No hay Francisco ¿Por qué? Porque Benedicto Como buen alemán Afronta Una serie de temas Difíciles Para la iglesia Como imagen Pero que él sabía Que eran necesarios Tocar Para poder Ventilar Una serie de asuntos En la iglesia Y comenzar a sanar Porque si no Si las heridas no se tocan Aunque sean dolorosas No se sanen Y eso es claro Cuando uno va a una enfermera Si uno se cura a uno mismo Una herida Uno Hasta donde llega el dolor Ahí llega Y entonces uno nunca se cura Uno va a una enfermera Como a ella no le duele Nos Nos restruja la herida Y la herida sana Entonces Benedicto Sacudió a la iglesia Benedicto sacudió a la iglesia Con el tema De las finanzas Le entró duro Al tema De la corrupción De la corrupción En las finanzas Del Banco Vaticano Ambrosiano Y también el tema De la pedofilia Fue el que puso Comenzó también A colocar gente Muy importante Y clave Con una Interesa ética Para ir Y después Renunció Que eso también Es un acto Para mí Renunciar Al poder Es grandeza humana Y eso generó Eso generó Todo un piso Un piso Que posibilitó La figura de Francisco Una transición Que ha sido muy importante ¿Por qué no lidera Esos cambios Benedicto XVI? ¿Por qué toca Esos temas neurálgicos En una iglesia Donde la corrupción Había penetrado Donde Y la corrupción No solamente En el campo financiero En el campo De la pedofilia En el campo De la desmoralización Etcétera Etcétera Pero da la impresión Que claudica Es decir No puedo liderar esto Y alegando Problemas de salud Ahí está Ahí está todavía Parado De pie Pensando Y reflexionando Es decir Desde el punto de vista De salud Como que sí podía No, no Yo creo que Él supo Yo La lectura que yo hago Es que Él supo Cuál era su tiempo Y su momento Y en ese sentido Cuando vio Que cumplió Su misión Dejó Para que entrara Ya El viento fresco De un nuevo Papa Con las características De Francisco Que ha seguido Profundizando Las ventanas Y ha ido Sanando Todo Y reconciliando A la iglesia Y sanando Y poniendo Diríamos Definiendo las políticas Partiendo de esta visión Que nos está Disponiendo De la transición De un Papa A otro Que el principal consejero El Papa Francisco De Benedicto No diríamos El principal Pero creo Que Creo que Benedicto Ha sido un hombre Muy sabio Que por amor A la iglesia Supo renunciar A sus honores Benedicto renunció Por amor Yo si creo Yo creo que Hubo una apuesta Importante Para la iglesia Él cayó en cuenta De que su misión Había concluido Le tocó Abrir Y tocar temas Fuertes Y poner los medios Y una vez De eso Se retira Y da paso Estamos hablando De un cambio Diametral De una iglesia De una visión Conservadora A una iglesia Con el Papa Jesuita Por eso Yo lo que creo Es que cuando hay Más progresista Cuando hay un sentido Del bien común Cuando hay un sentido De la institucionalidad Quien está en el poder Sabe Que está transitorio ¿No? En el poder O en el servicio Que le corresponde Y en ese sentido Él se retira a tiempo Para dar paso Y que la iglesia Se renueve Con un nuevo rostro Con una nueva dirigencia Creo que eso también El país tiene que leer También eso Y Yo se me parece Mucho a Borbachev Y a la perestroia Mira Y en el caso de Venezuela Con respecto A la iglesia Para luego entrar Al tema Político también De punto de vista social La realidad de Venezuela Uno siente Que hay Que es disonante La postura De la jerarquía De la iglesia católica Con un grupo Importante De sacerdotes Que abrazados A la causa De los pobres Coinciden Con la visión Política De este proceso Político Tiene que cambiar Entonces La jerarquía De la iglesia católica Y darle paso Y darle paso A otra gente O otra visión Mire yo creo que Yo tengo Una relación Muy cordial Muy fraternal Con Con la jerarquía De la iglesia Yo creo que Sobre la jerarquía De la iglesia Hay muchos Muchos mitos Que lamentablemente Y prejuicios Que creo que se sembraron Durante este tiempo También Y que no hacen justicia A la realidad De la iglesia Y de los Obispos Yo creo que Venezuela En el concierto De la iglesia Latinoamericana Creo que tiene Obispos Bueno Como en todo grupo Algunos más pastores Que otros Pero que son gente Que realmente Tienen Una Los ojos puestos En el país En el buen sentido O sea Creo que ahorita Ahorita justamente Están en 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 reunión ¿No? Y Y sin duda alguna La preocupación Lo que late allí Es una preocupación Fundamental Por el país Creo que Los obispos Están en este momento Con una Con un dolor Muy profundo Por toda la situación Que estamos viviendo Como país El hambre Creo que Estamos pensando Están pensando Y estamos pensando Como iglesia Que hacer Ante esta crisis Humanitaria Que estamos viviendo Ahora No No tiene que ver eso Un poco Con la forma En los últimos tiempos Es una Venezuela Políticamente Bien De mucha confrontación De mucha polarización El hecho de que El discurso del pastor Se haya transformado En Una palabra evangelizadora Por una palabra Política ¿Tú no crees Que los obispos De Venezuela Se han politizado En extremo? Mira yo creo Que la La ambigüedad Es Con natural A la acción Humana No O sea Y también A las instituciones Pero yo creo Que El sentido Profundo De nuestra iglesia Es un sentido Por el bien común Una apuesta Por el país Y Por supuesto Que han habido Tendencias Dentro Dentro del clero Tanto de un lado Esta polarización Nos fracturó a todos Así como fracturó A la familia Concreta venezolana Pues a la iglesia Como familia También la fracturó La polarización Política en Venezuela Fracturó a la iglesia Católica En Venezuela Por supuesto O sea Como fracturó A la familia Como fracturó La convivencia Pues nosotros somos par No estamos encapsulados Y la iglesia Pues las iglesias Somos todos Y dentro de la dirigencia De la iglesia Los pastores de la iglesia Pues también Hubo Desde el punto de vista De la visión política Diferencias importantes ¿No? Sin embargo Yo sigo Creyendo Y estoy convencido Porque me consta Que Más allá De esas diferencias La iglesia También Y en dentro De los pastores Por muchas diferencias Políticas Que puedan existir Hay sobre todo Un sentido De comunión Y de fraternidad O sea que somos iglesia Como el país Pero Pero eso es importante Recuperarlo ¿No? Bueno Aquí hay diferencias Políticas Muy Muy evidentes ¿No? A veces extremas De Cómo Se debe Gobernar Lo dirigen Un país Y es la lucha Por el poder De quien está De mantenerlo Y quien no lo tiene De conquistarlo Pero uno supone Quiero pensar Me aferro a ello De que al final De que al final Todos quieren Un mejor país Yo no puedo pensar Que El denominador común De quien hace Política Que hay altura Y ahí incluyo A los sacerdotes Esté pensando En el bien propio En ese individualismo Que nos mata Y no En el bien De tu comunidad Para irme a una esfera Más reducida Bueno Quiero pensar Justamente Ese es el llamado Concreto Que Los obispos Y la conferencia Episcopal Está haciendo El país Constantemente Tiene que traducirse En la práctica Ya venimos Para que sigamos Hablando de Venezuela Con el sacerdote Jesuita Alfredo Infanta A través de Somos TV Aventura TV En el Zulia Y Canali Ya venimos A los ruidos De la capital El hombre Desde entonces Tan solo Cantay No pare Buscarla No deje Soñarla Y de vez en cuando Le dan ganas De llorar Cantay No pare Buscarla No dejes Soñar